Bienvenidos Bienvenidos, como siempre les digo, una semana más a este subprograma de Rebobinando Hoy nuestro programa traerá tres reportajes que creo que a los tres les van a gustar bastante Pues estamos ya en las fiestas, como saben ustedes, en la puerta de lo que son las fiestas de la Virgen del Pilar Y con ellas, pues normalmente, se suele dar por terminada la campaña de vendimia Y digo que normalmente se suele dar, puesto porque este año, pues la verdad es que ha terminado como casi 10 días antes Pero hace una cuestión de una década, por ejemplo, todavía se estaba en algunos sitios, todavía se estaba vendimiendo El adelanto de la climatología y de los sistemas de recolección, pues ha hecho de que llegadas estas fechas ya no haya nadie vendimiendo Pues bien, como les digo, llegadas estas fechas, pues ya toca hacer balance Las bodegas y las cooperativas de nuestro pueblo hacen balance de la cosecha recibida, de cómo van a elaborar los vinos Y vemos cómo va a ser todo el proceso, pues eso es lo que vamos a ver ahora Vamos a recordar un reportaje del 2011, donde nuestras cooperativas, pues hacen balance de la cosecha de ese año Que además, también tiene la curiosidad de que había sido algo complicada Vamos a recordar este reportaje ¡Gracias! 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 Una campaña atípica con un descenso en cuanto a producción y un aumento de la calidad del fruto Con estas palabras califican los responsables de las dos cooperativas vinícolas de campo de Criptana La pasada campaña de vendimia Una campaña cuyos datos más significativos son la entrada en cooperativas y bodegas de más de 58 millones de kilos De los que 46 se correspondieron con uva blanca y 11 con tinta Y con un grado medio de 12,60 en blanca y 13,5 en tinta La campaña ha sido corta por el pedrisco, por un poco de enfermedades mildeo, ceniza, enfermedades criptográmicas Y arranque de viñedo, evidentemente, ha habido mucho arranque de viñedo Y se ha perdido en cosecha con respecto a esta bodega, con respecto al año pasado, sobre un 25-30% de uva menos que el año pasado Pues hombre, esta vendimia ha sido excepcional en varias cosas Una de ellas ha sido el tiempo, o sea, se ha vendimiao como no nos acordábamos ya en muchos años Sin ninguna lluvia, sin ningún tipo de impedimento de relentes o de enfermedades de última hora Que otras veces ha habido Porque las enfermedades que hubo de Mildium y tal, hace ya tiempo que pasaron y se superaron Y entonces, como digo, la vendimia ha sido excepcional en ese sentido Ha sido una vendimia limpia Y el fruto, pues lo ha agradecido, claro El fruto venía en unas condiciones estupendas A eso va a dar lugar a que los vinos sean de una muy buena calidad Y el inconveniente en esta zona, porque hay otras zonas que no, pero en esta zona, en nuestra tierra concretamente En nuestro municipio La cantidad, pues va a ser notablemente inferior a la de otros años Bien, es verdad que, claro, hacemos unos cálculos, muchas veces en volumen total Hay que tener en cuenta que las hectáreas de viña cada año van disminuyendo Y este año han disminuido bastante, tanto por los arranques definitivos Como también por arranques para reestructuración O arranques de conveniencia que ha hecho algún agricultor Porque le ha interesado y espera volver a ponerla O a lo mejor incluso no ponerla Pero bueno, lo normal es que se haya arrancado para reestructurar o reponer Pues ha sido una campaña un poco atípica Atípica porque empezamos, creo, recordar el día 18 de agosto Y hemos terminado hace una semana escasa O sea, es una campaña larguísima Por el tema del pedrisco, que os acordáis que hubo en pedrisco a mediados de agosto Y ya la gente empezó a vendimiar las uvas a pedredas Y mucha gente ya no dejó de vendimiar hasta que no ha terminado Entonces, como digo, es una campaña larga, rara y atípica Serán las palabras que definiría yo la campaña este año Que a pesar del descenso de la producción como consecuencia de las tormentas de mediados de agosto Y del paulatino arranque de viñedo en nuestra zona La calidad de la uva ha sido excelente Una excelencia que tal y como reconocen va a permitir la elaboración de buenos vinos Los vinos van a ser un 10% Por marcarlo de alguna manera en porcentaje Mejor que el año pasado Por la calidad de la uva La uva ha entrado hasta última hora Sin nada de proveedumbre Y muy sana Con una agravación más elevada que el año pasado Los vinos van a salir potentes En cuanto a estructura Y con un grado alcohólico bastante bueno La calidad ha sido bastante buena De hecho todavía las uvas no están mal Porque no ha llovido y no se han estropeado O sea, la uva todavía se podía estar vendimiendo Con un grado y pico más que cuando las metimos Pero bueno, la calidad es bastante buena Pues un vino excelente Por supuesto, ya estáis viendo que por aquí ya los camiones andan sacando vino nuevo O sea, que ahora las bodegas no es como hace 30 años Que hace 30 años hasta que no empezaba a hacer frío No se podía sacar vinos Porque tenían que, bueno Las lías tenían que aposarse con el frío, vaya Ahora estas cooperativas tienen máquinas Que a los 15 días o 20 días de estar vendimiendo Podemos servir vino a los clientes de la campaña que hemos vendimiado Por otro lado y en relación a las demás Las demandas y necesidades de los mercados, España y sobre todo la zona de La Mancha Se ha visto perjudicada, amén de otras cuestiones, por el arranque de viñedos Una medida tomada hace años por parte de las distintas administraciones Y cuyos resultados, en muchos casos, está siendo negativo para el desarrollo del sector Y especialmente para el movimiento cooperativo Como siempre lo que importa es el tema económico Si tenemos en cuenta que el agricultor ya en su mayoría van muy avanzados en edad Y las generaciones de su propia familia que vienen detrás Pues se dedican a otras cosas O no piensan seguir con la explotación O piensan a lo mejor realquilar esa explotación o arrendarla o tal Pues entonces el agricultor, en cuanto le han ofrecido lo del arranque definitivo Pues lo ha aceptado Lo ha aceptado porque era para él particularmente una solución Independientemente de que para el conjunto Pues estemos perdiendo una de las riquezas importantes de nuestra zona, de La Mancha Bueno, hay gente mayor que lo ha arrancado en estos tres años que ha habido Ya se ha terminado, por suerte para la cooperativa ya se ha terminado los arranques Y ha habido agricultores, sobre todo mayores, que han arrancado su viña Aquí nosotros tenemos, no sé exactamente, yo creo que son 15 o 20 socios Que siguen siendo socios de la cooperativa, aunque no tienen uvas Siguen siendo socios por el tema del gasóleo, por el tema de la tienda Ellos son gente mayor, te dicen que no, que no, que yo quiero seguir siendo socios Y rentable, pues fuera la cosa no, está mucho mejor que en las cooperativas Yo juraría que está peor Cambios que afectan de manera notable a este sector Pero que por otro lado no tienen por qué ser siempre perjudiciales De hecho la viticultura y la enología están experimentando importantes modificaciones Gracias sobre todo a la entrada de tecnología Especialmente a la hora de elaborar los vinos Y es que el trabajo, el tesón y la experiencia de agricultores y cooperativistas Avalan la calidad y el éxito de los vinos de la Tierra de Gigantes Avalan la calidad y el éxito de los vinos de la Tierra de Gigantes Avalan la calidad y el éxito de los vinos de la Tierra de Gigantes Avalan la calidad y el éxito de los vinos de la Tierra de Gigantes Y si hace un par de fines de semana nuestra Sierra de los Molinos Y el entorno de la Virgen de la Paz Se llenaban de color, cometas y de representaciones teatrales Dentro de lo que se ha venido a llamar el cenario infinito Y por lo tanto disfrutábamos de este entorno tan quijotesco Nos vamos al año 1995 para ver una de esas restauraciones de recuperación del tipismo En el entorno de la Sierra de los Molinos Y como era también la inauguración del molino dedicado a oficina de turismo Que es el actual Poyatos Y como no también pues un poquito la visita a la Casa Cueva Que ya por entonces era propiedad del ayuntamiento Y también un poco la ermita de la Virgen de la Paz en su interior Recordemos esta noticia de esa visita además Que era acompañada en esta visita del consejero de Industria y Turismo De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Concreta e inmediata podría abordarse con el presupuesto del año 1995 Y de acuerdo con el plan que ha planteado el alcalde de la localidad Gracias por ver el Waldo ¿Vale? Wale. ¡Gracias! 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 Y terminamos por hoy. Lo vamos a hacer con gastronomía, de la que tanto nos gusta, de la nuestra, de nuestra tierra. Apúntate la receta. Era el nombre de los primeros programas dedicados a la cocina realizados por esta casa por Cristana Televisión. Y en el año 1992 nos mostraban la elaboración de uno de esos productos, uno de esos platos tan típicos como son las migas de pastor. Cada uno lleva su maña. Vamos a conocer una maña de cómo hacer estas migas del pastor. Y con ella terminamos este reportaje y este programa de Rebobinando por esta semana. Como siempre, y no me cansaré de decirlo porque sé que nos siguen, porque me lo comentan por la calle, incluso me llaman, apoyando este programa. Pues eso, les emplazamos la semana que viene a ver qué vamos desempolvando del archivo audiovisual de esta televisión. Muchas gracias. Esta semana nos vamos a dedicar a hacer migas, las migas de pastor. Y también contamos, como siempre, como la semana pasada, con otra colaboradora, otra voluntaria, a la que desde aquí le tenemos que dar las gracias muy efusivamente. Ella es Elvira. Buenas noches, Elvira. Buenas noches. Ya estás liada. Cuéntanos qué estás haciendo. Mira, estoy friando el tocino con unos poquitos ajos para que esté más sabroso. Y ahora, cuando ya está el tocino, pues hago los chicharrones. El pan me decías que era mejor que fuera de un día anterior, ¿no? No, no, de más días. ¿De más días? Sí, 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 de dos o tres días. Porque mira, como el pan ahora no tiene mucha harina, pues si está de un día nada más, la miga está así como si estuviera cruda y no se puede hacer bien. Tiene que pasar por lo menos dos o tres días para que el pan esté a punto para hacer las migas. Sí. Este es otro de los platos manchegos típicos y además, digámoslo así, como de pobres, ¿verdad? Por lo menos eso decían, sí, mira, económico 100%, porque el tocino, que es mejor que sea beteado, que ahora se dice de panceta, está más rico que el magro. Pero además suelta una poca más grasa y las migas saben mejor, porque como solo lleva eso y los ajos, está más rico que sea de beta. Y el pan, pues un pan o dos panes, lo que quieras hacer, la cantidad que quieras hacer de migas. Bueno, pues sí, vamos a ir apartándolos ya, ¿de acuerdo? Qué ricas, ¿no? Sí, tiene muy buena pinta. Es parecido a las gachas. Bueno, en cuanto que el segundo plato se compone de tocino. Eso es. ¿Varía el primero? Sí, sí, sí. Las gachas es con harina y esto es con el pan y luego el segundo plato es el tocino. ¿Pero se le puede hacer con otra cosa que no sea tocino? Aquí yo, por lo menos he aprendido de mi madre, siempre lo he visto de hacer así, solo tocino y en otros sitios, sí, por lo menos aquí sí, en otros sitios. Hay quien le pone chorizo, pero tampoco creo yo que la grasa del chorizo con tanto pimentón se haga. También se pueden hacer las migas con chocolate. Después de estar las migas hechas, pues nada, las pones en el plato y en vez de comerlas con uvas, que es con lo que se come, le haces chocolate y lo revuelves con el chocolate y están también buenas. Y ajos, ¿los ajos? Muchos ajos, ¿no te lleva? Sí, porque si no saben los ajos, las migas a los ajos, pues no tienen sabor, o sea, estarían mal, ¿no? Sí. No sabrían mucho y así con ajos están más buenas, claro, a quien le gusten. Mira, ¿ves? Una cabeza de ajos. Y ahora como son nuevos, están tan hermosos. Muy bien. Esto luego se aparta y cuando ya las migas estén, que hayan ido friendo, soltando el agua, entonces se le ponen unos chicharrones para que no se blanden, estén un poquito ronchones. Una cosa en la que a mí me gusta hacer hincapié es que, hincapié, perdón, es que el aceite debe ser de oliva. De oliva, sí, sí. Yo además es que gasto todo de oliva. A mí no me gusta el aceite. Porque además puede ser que haya alguien que lo haga con el de girasol y digan, pues no salen tan buenas, no tienen buen sabor. No, no, no. Yo no me gusta hacer ninguna comida. Algunas veces los fritos, pero esto de oliva puro. Sí. Y además del molino nuestro, que está más rico. Tiene mejor sabor. Yo no creo que sí. Ahora ya se sacan los chicharrones, se dejan ahí aparte, para luego ya cuando las migas están un poquito hechas, se les ponen para que no... Los ajos, por lo que veo, van con su cáscara y todo, ¿verdad? Van enteros. Sí, 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 sí. Es que yo, me parece que la cáscara le da mal sabor, sí. Yo, todas las cosas, no te creas que pelo los ajos para nada, ¿eh? Los ajos ya los dejo ahí. Sí. Entonces, como la miga, el pan este no tiene mucha harina, pues yo le saco la miga. Y lo que hago, mojo el pan. En vez de, como antes se hacía, que lo echaban en agua o lo hacían cuadritos y lo ponían muy mojado, ahora el pan no admite mucha agua. Sí. Porque... Lo mojas un poco y ya está. Sí, lo mojo y lo pongo con la miga. Qué curioso, ¿eh? Nunca he estado de hacer una miga. Tampoco toda la gente lo hace así, ¿eh? Pero así es que se tarda menos, miren. Ahora se echa aquí y entonces ya se revuelve lo mojado con lo seco. Se pone un poquito mojado y no es tanto como echarlo en agua porque entonces ahora cuando se vayan haciendo las migas ya verás que se hacen, se apegota. Y entonces si tienen mucha agua se tarda mucho hasta que se desdía. Sí, 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 sí. ¿Y tú crees que estas recetas se van perdiendo entre la gente joven? Pues la gente joven yo creo que... Que no, sabemos. Que sabéis hacer y yo no sé. Bueno, igual en algunas casas las comen, pero yo creo que este plato es así como de no hacerlo. Pero bueno, que las conocen precisamente la gente como Elvira, pero como ya les decía la semana pasada, no son tan conocidas precisamente entre los jóvenes y forma parte pues de nuestro... Y hacerlas pues eso, no sé yo... Sí, comerlas si las hemos comido, pero hacerlas la verdad es que se está perdiendo. Esa es la desgracia. Sí, porque ya no sé, parece que hacer este plato de comida es así como si dijera que no se puede hacer otra cosa, pero que no es... Sí, la verdad es que nos estamos limitando muchísimo a los fritos, a los platos precocinados... Con las hamburguesas, y esto está más rico que las hamburguesas. Desde luego. Y además es nuestro, que es lo que hay que hacer. Sí. Mira, ves, ahora ya... También nos meteremos luego ya más adelante con las legumbres, que son también un elemento importante... Sí. ...a tener en cuenta en la dieta y que tampoco están muy utilizadas últimamente. Ahora que si nos sientan mal, que si tenemos que adelgazar... Sí. Hija mía, que no se cumpla. Bueno, pues estás todo revolviendo bien y se ha chupado todo el aceite. Sí, mira, ahora esto ya no es nada más que mover hasta que esto se pierde el agua, como si dijéramos. Sí. Y no se le echa mucho porque entonces, madre mía, no lo podríamos desliar, se haría un pegote. Y tiene que tener suficiente aceite porque es que si no están... Sí, ya he visto que le has puesto bastante. Y luego como el tocino suelta un poco, pues... Oye, y este plato le sienta bien a todo el mundo, lo digo, por la cantidad de aceite que lleva y demás, parece un poco fuertecillo, ¿no? Es un poco fuerte, pero como tampoco se hace a diario... Claro. Desde luego, de una cosa sí estoy segura y es que no nos metemos cuando lo comemos ningún colorante, ningún conservante... No, 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 no. Ni nada de eso. Lo que lleva el pan. Sí. Pero están de ricas. Bueno, pues parece... Sí, que ya está frita, ¿no? Sí, ya está casi. Entonces, como ya he bebido agua, le pongo los chicharrones para que no se pongan blandos. Se reblandecen un poquito, pero no mucho. Sí. Hay que decir que has estado removiéndolas durante bastante tiempo, aunque no se ha visto. Sí. Pero hasta conseguir que se queden con la menos cantidad de agua posible, ¿verdad? Sí, sí. ¿La ves ya? Sí. Están sueltas. Sí. Hasta cuando se vean así ya es buena señal. Sí. Ya casi están. Oye, Elvira, ¿y para hacerlas con chocolate, los ajos también se incluyen? Sí. ¿No le dan sabor raro o lo dan chocolate? No, no, no. Se le quitan los ajos y ya se pone chocolate. Encima y se va cogiendo... Sí. En vez de las uvas, pues el chocolate. Lo que pasa es que, claro, los ajos, si te llevas un ajo con el chocolate... Claro, hombre, con eso. Se aparta, pero el sabor queda ahí. Sí, sí, sí. Es que las migas es solo eso, ¿eh? Y tienen un poquitín aceite de más por el pan, que no era mucho... Sí. Las migas ya prácticamente están hechas. Están. Ya solo que los chicharrones estén un poquito con las migas y ya está. Ya para poner en la mesa con las uvas y ya comer. Pues es sencillísimo de hacer. Sí. Sí. Pues vamos. Mira, ahora... ¿Sabes qué? Pues se echan en una cazuela, como decían los antiguos. Ahora ya decimos las cosas más finas. Y las uvas, pues como ya prácticamente ha terminado la vendimia, pues resulta que están en cuerdas, miradas. Ah, las tenéis ya. Ah, fíjate. Sí, señor. Sí. O sea que esto luego ya, pues si en invierno quieres comer las migas, pues ya tiene que ser... Así se conservan. Oye, ¿y cuánto tiempo se conservan así las...? Diciembre o enero, depende también. Hay veces que se pudren y otras veces las cuelgas y llega enero y están bien. Este año no sé yo qué pasará. Bueno, pues nada, ya tenemos... El vino, las migas, las copas, el vino que no falte, porque si no... Muy bien, pues nada, ya solamente me queda darte las gracias, Elvira. Muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros. Como siempre, a ustedes también, gracias. Les esperamos aquí la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!